Música del rey, del rey del rap romántico, dice No debí ni mirarte, no debí ni acercarme No debí ni hablarte, no debí ni escucharte Si amor no sentías, todo era mentira Si amor no sentías, todo era mentira No debiste ilusionarme No debí ni conocerte No debiste ilusionarme No debiste ilusionarme baby Siempre tuve mala suerte Entonces por qué me ilusioné Por qué me enamoré Si sabía que no me querías Como yo te quiero a ti Entonces por qué me ilusioné Por qué me enamoré Si sabías que no me querías Como yo te quiero a ti Aquí estoy en mi cuarto Otra vez en ti pensando Y tú en otro lugar ¿Con quién la estarás pasando? Te pediría que habláramos Pero no tiene caso Solo me lastimarás Otra vez más la verdad paso Ya no quiero llorarte Mis lágrimas se agotaron Tenías mi corazón Y tus rechazos lo quebraron Cuando estoy muy triste Quiero gritar que te quiero Pero mis sentimientos Los tiraste al basurero ¿Cómo es que llegué A creer que me querías? Pues cómo iba a saber Que tú solo me mentías ¿Cómo es que un día amanecí Pensando en ti? Te empecé a querer Sabiendo que no eras También todo por ti Dejé mis amistades Deja, tenía razón Tonto y yo no somos iguales Yo que era de la calle Colección de pistolas Ahora colecciono Canciones de rocola Las de Phantom Joyce Pa' calmar el dolor No me hables de ella Hablemos del desamor Llegó el final del cuento Y como decía Terco Errame a la mujer Todos de los canciones Entonces, ¿por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabía que no me querías Como yo te quiero a ti Entonces, ¿por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías Como yo te quiero a ti No debí ni mirarte No debí ni acercarme No debí ni hablarte No debí ni escucharte Si amor no sentías Todo era mentira Si amor no sentías Todo era mentira Y parte de la banda No te viste ilusionada Donatello Y los mujeriegos Sigan luchando por el segundo lugar Porque el primero tiene nombre y apellido Phantom Joyce Este es el disquito Antes del disco El rey del rap romántico El cantante de los raperos El asesino de Cupido Siempre tuve mala suerte en el amor Traffic Family Siempre tuve mala suerte en el amor